Es que ni siquiera le doy ¡Ay! ¡Uy! ¡Hola a todos los que están en el canal! Es un canal de ver uno de los videos para este canal Y yo sé, no he subido video Tiene como un mes o tres semanas Que no subo video Y pues ya saben, la escuela me quita el tiempo Así que En este video lo que voy a intentar Es ganar tan siquiera una partida Ya estuve practicando por ahí De hecho les voy a enseñar mi perfil Todavía no lo entiendo así bien, bien, bien Pero pues, la verdad No sé si soy bueno o si soy malo No tengo ni idea Se supone que he jugado 132 partidas Y he ganado dos Entonces, eso significa que soy muy malo Y pues que me tengo que retirar de este juego Aquí le vamos a dar en clásico Yo creo que sí ¿Qué es esto? ¿De ráfaga? No sé qué sea En modo clásico No sé qué es Todavía no le entiendo eso Pero pues, cada vez vamos mejorando Creo que somos oro 2 No tengo Creo que sí Somos oro 2 Y pues vamos ganando cada vez más Y pues ya nos vamos a convertir aquí en pro players Solo que pensé que Charle Ganitas Y listo Así que Vamos a esperar a que empiece la primera partida Y regresamos Pum pum Ok Se supone Que para bajar Era con F Uy Era con F Dios mío Ya me estoy convirtiendo en pro player Se ve mucha nube Y pues me deslumbra esa cosa Vamos a ir para allá Y a ver qué encontramos La otra vez me dijeron Que era malo caer en el centro Si, creo que era malo caer en el centro O ir al centro Algo así ya se me olvidó Y pues, ¿qué pasa? Pero se supone que vamos bien No, hay un tipo Agárrala, agárrala Ahora sí Ahora sí, compañía Ahora sí Correle por favor ¿Cómo se corría? Con shift Escucho balazos Escucho balazos A ver, para allá, para allá No, no, no Mejor vamos tranquilitos Y con calma Para pues intentar Pensi que quiera hacer algo bueno Esa cosa no la agarro No me acostumbro a eso Oye, compañero No me, no puedo disparar No puedo disparar Es que la sensibilidad del mouse La sensibilidad de este mouse Es que le muevo así ¡Pum! Y se voltea 360 grados Empezamos perdiendo No sé ni cómo es que perdimos Ah, mira Quedamos en el 46 de 51 ¿Cómo abría el mapa? Ah, con M ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué es eso? Se supone que era con M, ¿no? A ver ¿Dónde caigo? No tengo ni la menor idea Mira que se ve No, no, no Acá, acá, acá Acá se ve mejor Ya, caemos Bien, bien, bien Estamos bien Eh, nuevo Lo ponemos acá Y a dónde se supone que quería caer Creo que era acá abajo, ¿no? Hay un tipo enfrente de mí A ver quién cae primero A ver quién cae primero No, no puedo caer por la ventana ¡Córrele, Kevin! ¡Córrele, correle! ¿Qué hago? 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 ¿Qué rápido? Lo agarramos ¡Uy, uy, uy, qué rápido! Eh, vamos a buscar más cosas Esto lo vamos a agarrar Pero ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo era para cambiar de arma? Ahí está, ahí está, ahí está Ahí hay un tipo Ahí hay un tipo ¿Dónde está? Ahí está Alza de sensibilidad ¿A dónde está? ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! Pero qué te pasa chiquito ¡Uy, uy! Pero qué te pasa No será que somos pro-players 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 No lo somos No lo somos No lo somos No lo somos Pero ve cómo se quedó Ve cómo se quedó A 27 A 27 No, 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 no Vamos por la siguiente partida No pasa nada Todavía tenemos más tiempo para grabar Más tiempo para jugar Así que no hay problema Y vamos por la siguiente partida Perfecto Vamos por allá Ya le estoy agarrando más a la onda los controles ¡Uy, uy, uy! Que escucho a alguien, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! Espérate ¡Uf, uf! ¡Uf! Que está complicado Está muy complicado jugar en emulador Calla, buen tipo ¡Uy, uy, compañero! Que vamos a matarte antes de que caigas ¿Verdad? ¡Córrele, Kevin! ¡Córrele, Kevin! Que tenemos que ir por ese tipo ¿Dónde está? Ah, que no lo veo Que no hay ningún tipo ¡Várate, órale, brother! ¡Órale, brother! ¡Recargamos! ¡No puedo recargar! ¡Órale, brother! ¡Uf! Pero ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó, compañero? Yo agarro todo Porque no sé qué significa ¡Órale, brother! ¡Órale, brother! ¡Órale, brother! ¡A ver, dos! ¡Fusilazo, un fusilazo! ¡Uf! ¡Uf! No puedo Mis dedos se mueven Pero bien raro ¿A dónde está? ¡Dios mío! ¿Lo que estoy haciendo? ¡Kevin! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Córrele, córrele! Se debe haber escapado ¡Ay, qué escucho balazos! ¡Ay, ay, ay, compañero! ¡Órale, brother! ¡Órale, brother! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Uy! ¿No será que Kevin te mató? ¿No será que ya no vas a existir? ¿Pero qué te pasó, compañero? ¿El siguiente? ¿Dónde está el siguiente? ¡Échase! ¡Échamelo, échamelo, échamelo! ¿Dónde está? ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Compañero, por allá, por allá! ¡Ahí está, ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Ay, compañero! ¡Ay, compañero! ¡Un pulpitazo! ¡Siguiente! ¡Recargamos! ¡Por allá, por allá! ¡Por allá, por allá! ¡Pasando! ¡Ya no sé qué qué decir! ¡Que ya se te impuso! ¡Claro! ¿Lo matamos? ¿No lo matamos? ¿No lo matamos? ¿No lo matamos? ¡No lo matamos! ¡Ya me quedé sin positivo! ¡Ya me quedé sin malas! ¡Pero correle, Kevin! ¡Por qué si no te matan! ¡Ay, hay un tipo! ¡Escuché un balazo! ¡Escuché a personas! ¡Mejor nos vamos acá! ¡Y a ver qué agarramos! ¡Ay, hay un tipo! ¡Chu, chu, chu! ¡Chu, chu! ¡Párate, párate, párate! ¿Crees que no? ¡Párate, párate! ¡Uy! ¡Ay, que no tengo balas! ¡Ay, que no tengo balas! ¡Ay, que no tengo balas! ¡Por qué salgo si no tengo vida! ¡Por qué salgo si no tengo vida! ¡Pero primero, Kevin! ¡Debes de curarte! ¡¿Cómo vas a salir a fusilar! ¡Si no tienes vida! ¡Si no tienes vida! ¡Típico! ¡Ay, compañero! ¡Ay, compañero! ¿Qué te pasó? ¿No será que Kevin se está volviendo pro-player? ¿No será que Kevin tiene más nivel que tú, compañero? ¡Para acá! ¡Córrele, córrele, Kevin! Agarramos esto, no sé qué sea Lo agarramos de todos modos Y tenemos que ir por sus cosas Pero antes de ir por sus cosas Debemos agarrar esto Espero que sea buena opción Vamos a ir por más personas A buscar Y tenemos que ir por la mochila Del tipo que matamos ¿Esto qué es? ¿Escucho, personas? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Ay, compañero! ¡Ay, compañero! ¡La cabecita! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quién es el pro-player? ¿Quién es el pro? ¿Quién es el que tiene más nivel? Ahora sí, matamos a dos ¿Cómo era para brincar? Con este Y ahora sí, a correrle A correrle, Kevin Porque si no nos van a ganar Vamos a agarrar las cosas de este tipo ¡Ay, no, no! ¡Córrele, Kevin! ¡Córrele, Kevin! Vamos a esconder otra vez A escondernos Y a recuperarnos A recuperarnos Para después matarlo Como a la interior Así le vamos a hacer Y lo vamos a fusilar ¡Chéquense nada más! ¡Córrele, Kevin! ¡Ahí está, ya está, ya está! ¡Ay, compañero! ¡Ay! ¡Uy! 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 ¡Eso me dolió! Que con dos fusilazos Te maté Que ya llevamos cinco kills ¿No será que Kevin Es el pro O que ellos son los nobs? ¡Ay, compañero! ¡Ay, compañero! ¡Qué chucas! ¡Me voy a morir! ¡Ay, compañero! ¡Me morir! Es que ni siquiera le doy ¡Ay! ¡Uy! Ah, que era su primera kill Que era su primera kill Me dijo por atrás Eso no Mejor no digo nada Porque yo también lo he hecho Y es muy divertido hacerlo Porque el tipo viene así Con su cuchecito así Y lo apachurra Y es muy divertido Porque no tienes que hacer nada Solo lo apachurras Y listo Pero bueno Matamos a seis personas Creo Y a ver en qué puesto quedamos Les dije En la anterior partida Que íbamos a quedar Tan siquiera en el puesto 20 O en el puesto 10 Y quedamos en el puesto 14 Con seis kills Nada mal Nada mal, Kevin Nada mal Pues vamos a ver Como vamos 21 minutos De grabación Yo solo digo Que hasta aquí Dejaremos la partida Espero que les haya gustado Este video Y si es que les gustó Suscríbanse Comenten este video Y compartan mi contenido Así que bye bye Compañeros Un saludo a todos Y bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!